Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio virtual. Hoy para trabajar con la actividad número 8 de Ciencias Naturales, las plantas en los ambientes aeroterrestres. Trabajamos anteriormente los animales en los ambientes aeroterrestres, animales vertebrados e invertebrados que podemos encontrar, y ahora llegó el turno de las plantas. Bien, para poder realizar nuestra actividad, traje un material que quiero compartir con ustedes. Bien, entonces, las plantas en los ambientes aeroterrestres. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, todos los seres vivos tienen particularidades que los vuelven más o menos fáciles de reconocer. Por ejemplo, mientras los animales se destacan por variadas formas de locomoción, o sea, la manera que tienen de moverse de un lugar a otro, porque sabemos que hay algunos animales que reptan, otros animales que vuelan, entre otros, tienen distintas formas de moverse en los ambientes. Las plantas, por el contrario, las plantas aeroterrestres, viven fijas, o sea, en el mismo lugar, sobre el suelo o sobre una roca. Incluso hay plantas que viven unas sobre otras. Bueno, entonces, esa es la primera diferencia que podemos encontrar con los animales. Mientras que los animales pueden desplazarse por distintos lugares y de diferentes maneras, las plantas quedan fijas, se quedan en un mismo sitio. Algunas en el suelo, otras arriba de rocas, otras inclusive unas sobre otras. Todos los días vemos gran cantidad de plantas en los campos, en las plazas, en los patios, balcones de nuestros hogares y en las verdulerías. En la mayoría de las plantas podemos reconocer partes en común, los tallos, las hojas, las flores y los frutos. También podemos ver semillas y raíces. Incluso muchas de estas partes de plantas son utilizadas como alimentos, por ejemplo, los frutos. A partir de los tallos podemos clasificar las plantas en árboles, arbustos y hierbas. Bueno, entonces, hay partes en común que la mayoría de las plantas coinciden. Los tallos, las hojas, las flores y los frutos. También se pueden observar las semillas y las raíces. Muchas partes de la planta se utilizan como alimento. Los frutos, las hojas. Pero, a partir de los tallos, se puede clasificar en tres grupos a las plantas. En los árboles, arbustos y hierbas. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas o qué características tiene cada una de estas clasificaciones. Bueno, los árboles tienen un tallo duro, fuerte, o un tronco principal a partir del cual nacen otros tallos o ramas más pequeños. Entonces, esa es la característica de los árboles, tienen un tallo duro o un tronco principal que es el que le da sostén. A partir del cual nacen otros tallos o ramas más pequeños. Bueno, esa es la característica entonces de los árboles. Arbustos, fíjense, ahí ya en ese día nos damos cuenta. Son más bajos que los árboles y tienen varios tallos duros que nacen a la misma altura con respecto al suelo. Sí, entonces ahí tenemos la característica, son más bajos que los árboles. Sí, eso hay que tener en cuenta. Entonces, los arbustos son más bajos de los árboles. Y tienen varios tallos duros que nacen a la misma altura con respecto al suelo. Bien. Hierbas. Son de poca altura. Son bajas. Y tienen múltiples tallos finos, blandos y cortos. Por ejemplo, el pasto. Sí, el pasto es una hierba. Bueno, entonces ahí tenemos, reobinamos una vez más la clasificación. Entonces, las plantas, teniendo en cuenta sus tallos, se pueden clasificar en árboles, arbustos y hierbas. Los árboles tienen un tallo duro o un troco principal, a través del cual nacen otros tallos o ramas más pequeñas. Los arbustos son más bajos que los árboles y tienen varios tallos duros que nacen a la misma altura con respecto al suelo. Y las hierbas son de poca altura y tienen múltiples tallos finos, blandos y cortos. Por ejemplo, el pasto. Bien. Con esta breve explicación vamos a ver cuál va a ser la actividad que vamos a realizar en el día de la fecha. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Actividad número 8, ciencias naturales, las plantas, los ambientes extraterrestres. Punto número 1, pensar y responder temas preguntas. ¿Qué diferencia puede reconocer entre los animales y las plantas? Al principio habíamos hablado de cuáles eran las diferencias. Había un grupo de estos que se podían trasladar de un lugar a otro, por ejemplo, que era la locomoción. Y el otro grupo se quedaba fijo en un lugar que no se podía mover. Bueno, por ahí más o menos viene la diferencia entre ambos. Así que ustedes lo tienen que realizar. La pregunta B, ¿en qué lugares podemos encontrar plantas? ¿En qué lugares? Habíamos visto, hay distintos lugares de ejemplo. Bueno, eso tienen todos los lugares y completar. La siguiente pregunta, ¿qué podemos reconocer en la mayoría de las plantas? Habían características comunes en las plantas. Que las fuimos describiendo también al principio. Bueno, tienen que anotar ustedes. D, ¿cómo podemos clasificar a las plantas teniendo en cuenta sus tallos? ¿Cómo se clasifican las plantas? En tal, tal y tal. Había tres clasificaciones generales. Está relacionado con el siguiente punto también. Punto número dos, completar el cuadro con las características que corresponden. Y entonces acá ponemos las características de los árboles. ¿Qué características tienen los árboles? Bueno, lo anotan. ¿Qué características tienen los arbustos? ¿Y qué características tienen las hierbas? Si recuerden que cada uno tenía su característica diferente. Bien, ¿qué tienen que completar? Ahí ya lo habíamos hablado en la explicación. Bien. Entonces con eso tienen que completar. Punto número tres, dibujar dos ejemplos. También podés pegar imágenes. O sea, aquellos que trabajan en forma virtual, recortan, copian y pegan. En la computadora, así pueden bajar las imágenes. O aquel que trabaja en su carpeta también. Si no quiere dibujar, sacan la fotocopia. O pega también. Si quieren imprimir el dibujo no hay problema. ¿Sí? O sea, tienen las dos opciones. O dibujan lo que trabajan con su carpeta o pega. O aquel que está en forma virtual, bueno, ya sabe que copia y pega las imágenes. Bueno, entonces, dibujar dos ejemplos. Dos ejemplos de árboles, dos ejemplos de arbustos, dos ejemplos de hierbas. Y dos ejemplos de cada uno. O sea, van a ser seis dibujos en total. Bien. Punto número cuatro, leer atentamente el siguiente relato y luego responder la pregunta. Bueno, ¿quién saca el relato? A ver, la señora Graciela tiene un jardín del que se siente orgullosa. Todos los días cuida de sus plantas. Procura regarlas cuando no llueve y corta el pasto cuando crece mucho. Su planta preferida es la aljaba, que tiene un metro de altura con varios tallos duros. Son metros, no es tan alto. O sea, hermosas flores colgantes de color violeta y fucsia. Las cuales salen en primavera y son visitadas por los colibríes, pajaritos. En el centro del jardín hay un palo borracho, que es una enorme planta. Es un árbol grande. De doce metros, cuyo tronco se parece a una botella. Prestamos atención a este breve relato y contestamos. En el relato se mencionan un ejemplo de árbol, un ejemplo de arbusto y un ejemplo de hierba. ¿Cuáles son respectivamente? O sea, ¿cuál es el ejemplo de hierba que aparece ahí en el relato? Entonces, ustedes me piden, la hierba que aparece es tal. Y ponen, ¿cuál es la hierba que aparece ahí en el relato? Que se cuenta. ¿Cuál es el ejemplo del arbusto? ¿Cuál es el arbusto que aparece ahí? El arbusto que aparece es tal. Y el otro es, ¿cuál es el árbol que aparece? El árbol que aparece es tal. O sea, ponen el nombre porque están los nombres de cada uno ahí. Y después expliquen su respuesta. O sea, ¿por qué es hierba? ¿Por qué es, con su palabra más, de acuerdo a lo que fuimos entendiendo? ¿Por qué ustedes consideran que eso es una hierba? ¿Por qué consideran que eso es un arbusto? ¿Por qué consideran que eso es un árbol? ¿Está? Nada más que eso. Muy bien. Y con eso finalizaríamos el deber del día. Va a estar el foro para que ustedes puedan dejar sus comentarios, consultas, dudas, inquietudes y demás. Subir las imágenes o fotos. Va a estar también el espacio para subir los archivos y sus tareas. Y también acá, ya está, el correo le dejo anotado nuevamente. Para aquellos que lo quieran enviar por correo, lo pueden hacer, no hay problema. En vez de subirlo al archivo del aula virtual, lo envían por correo, no hay ningún problema. Ahí está el correo. Primaria, csa2020, arroba gmail.com Para que también lo puedan enviar. Tienen todas esas opciones. Recuerden que no es necesario enviar por varios lugares. Si yo ya lo envié al aula virtual, no hace falta enviar por correo. Y viceversa, si lo envié por el correo, ya no hace falta subir al aula virtual. Están ahí todas las consultas, las preguntas, la inquietud, las dudas. Me lo van transmitiendo, no hay ningún problema. ¿Estamos chicos? Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos entonces en la próxima clase. Cualquier duda, ya saben, me escriben, me consultan. No hay ningún problema. Nos vemos entonces chicos en la próxima. Chau, chau, cuídense. Hasta pronto.